Amanezco y me acuesto contigo En mis sueños siempre estás tú conmigo No hay momento en que no estoy pensando Que por fin tú me sigues amando Las estrellas están en tus ojos Aun te digan que están en el cielo Yo no sé, de tristezas suelo vos Con tu amor, corazón me consuelo Aunque no salga el sol Aunque no salga el sol Vida mía Tu calor siempre corre en mis venas Aunque no salga el sol Vida mía Tú me alumbras Y calmas mis penas Ela no salga el sol Aunque no salga el sol Aunque no salga el sol, vida mía, tu calor siempre corre en mis venas. Aunque no salga el sol, vida mía, tu me alumbras y calmas mis penas. Aunque no salga el sol, vida mía, tu me alumbras y calmas mis penas. ¡Gracias!